Construcción abandonada en el municipio de Apodaca, está en la carretera Alaredo, en Monterrey, Nuevo León. Tuvimos que entrar por este espacio donde se encontraba la pared derrumbada, al parecer aquí había una puerta. Al llegar al lugar, uno de los señores que se encuentra en la carretera, me comentó que en este lugar entran muchos delincuentes o personas a hacer actividades raras. Gracias por ver el video. Urbex Exploración Urbana Gracias por ver el video. Aquí estamos en la parte de afuera, vamos a caminar hacia el segundo piso, porque en esta construcción abandonada hay lugares subterráneos o cuartos que están en el sótano. Realmente cuando llegué a este lugar, a la segunda planta, cuando me asomaba por esta ventana, pude ver algo que caminó por esa puerta. Por eso enfoqué del otro lado para ver si era alguna persona, pero no, no era nadie. Y en el video no se mira nada, pero la sensación de que había alguien allí era impresionante. Gracias. 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 Gracias.